Hola chicos, bienvenidos a un nuevo y bienvenidos a la primera serie de Pokémon subida para el canal llamado Pokémon Púrpura Y es que, si habéis visto el anterior vídeo que he subido, un unboxing de Pokémon de Nintendo Switch OLED más Pokémon Púrpura Sin duda vamos a darle ya a jugar, tengo aquí los jaycons para ya tener buenas vistas para ver el gameplay Está chulísimo tío, es lo mejor que voy a jugar ¿Y qué hay que más quieres jugar? ¡Español España! ¡Arriba España! ¿Me dije mi fotografía? Vamos a bajar un poquito el nivel, el volumen ¿Cómo te llamas? ¡Falip! Me llamo Fali, sí señora Literalmente voy a decirme mucho a este juego Un Púrpura Todo listo, también peinado No me gusta el peinado de lo que veo ¡Ja, ja, ja! ¡Madre de qué chico! ¡Dios! Vale, vamos a hacer otro Vamos así, sí Vamos a... ya, todo listo Vamos a jugar a Pokémon Vamos a elegir a Fococo, ¿vale? Ahí, quitemos a Fococo Ahí está chicos, ahí lo tenemos Pues listo señores Vamos a jugar Tengo ganas, tengo ganas Creo que estamos en Paldea, ¿no? La academia UBA Entonces se fomentan individuales Desde algún lado En el fin de cuestión Futuro mejor Dios mío, qué ganas de jugar Qué ganas de empezar ya Este gameplay, tío La... es lo mejor, tío Vamos para allá, ¿eh? Ay, perdón, no le he dado listo Sus puestas sabrán de ti Para darle la oportunidad Al mundo de los Pokémon Chicos, sí o sí Tenemos que tener Un Magikarp Stupful no hay Lo siento mucho Sus puestas sabrán de ti Para darle la oportunidad Al mundo de los Pokémon Permíteme que presente Me llamo Clavel Y soy el actual director De la que me llame a UBA ¡Adiós! ¿Me llamaba tío Más grande que el Fornite ¿O qué? Además, en esta región Existen unas curiosas criaturas Llamadas Pokémon Su hábitat es el romart diverso Madre mía, qué bonito Este es uno de los nuevos Pokémon No me acuerdo cómo se llamaba Pueden verse en el mar Cuando el cielo Presenta incluso pueblos y ciudades Los humanos y los Pokémon Mantenemos una relación En los ríos Y nos ayudamos simplemente Por ello, el objetivo Sorrido El objetivo de la Academia UBA Es estudiarlos al fondo Para competirlos mejor En ellas se reúnen Personas competentes Desde todo el mundo Dispuestas a aprender conjuntamente Y como buenos Entregados que son Combaten bien Son muy buenos Para buenísimos frutas Nuestro currículo Acaba a diversas asignaturas Para primer fondo Al convención alumnado En esta Academia Podrás hacer amigos Conocer Pokémon Y desvergadirle a ti mismo El clauso De profesor Y sus servidores Estamos desplegando Desde el fondo La Academia UBA Vamos para allá, chicos Ese Pokémon Lo vamos a tener Sí o sí, chicos Vale, tener todos los Pokémon De la Pokédeza Está bien guay Pokémon Púrpura Poquitas vistas Ahí venimos ¡Uepa! Se va a quedar sin potencia Que se cae Que se cae al aguapato Para el aguapato que va El pibe A ver si se ve mejor Pues esta es nuestra casa España, estamos en España totalmente Aquí ganas de jugar A ver cuánto tarda esto, voy a encargar Se va a apagar la Switch Ah, no, no, no Se va a apagarse la Switch, ¿sabes? Epa Vamos estudiando Levantarse Pues nada Esto es Animal Crossing total Es la hora de estudiar Dispondantes En su programa de hoy hablaremos de Cidermes y otra mecánica que demide nuestra región No hay momento de ponerse a verla que de Seguimos fuera No podemos correr más Oye, la videocinista está chulísima, eh La videocinista está 10-10, eh No puedo moverme Hostia ¿Cómo se llama este? Ay, es Skowet Skowet ¿Dónde va Skowet? Eh, Skowet Vamos a tener el primer amigo Mami Mamá, deja de limpiar los platos Y tráeme un Pokémon Buenos días, Fali Todo el día, tío Siempre me levanto y me dicen eso Anda, si hasta te has puesto el uniforme ya y todo Claro, como yo estuve metido en el cole nuevo Pues mira, son mias de ilusión a ti como a ti Fíjate Pero creo que te has dado demasiada pizza, cariño Pues acaban de llamar de la academia y han dicho que no vayas todavía A parecer tendría que haber llegado Algo importante que hace hacer falta para lenticularte Eh... Pero yo estoy por ahora Adiós Uy, será eso que tiene que llegar? Venga, sale a ver quién es Es aquí Con permiso Tú debes ser Fali, si no me equivoco Espero que disculpes la tardanza del proceso de matriculación Y que no haya presentado como es debido por otro lado Me llamo Claver y soy director de la academia UBA ¿El mismo director ha venido a visitarnos? Al fin y al cabo debo hacerme responsable de las sorpresas de la que incurro a mi academia Tome, aquí tiene toda la comentación para los nuevos alumnos Muchas gracias, no hacía falta que se molestase Pero en que ya que está aquí, ¿por qué no se queda a tomar algo? Tampoco quiero molestar Cariño, me gustaría preguntarle unas cosillas al director ¿Por qué no vuelves a tu cuarto y terminas de prepararte para salir? Seguro que te haría falta la bolsa y el gorro Pase por aquí, por favor Bueno, usted gana Vamos al cuartecito, como dicen ellas Al cuarto que damos, ¿no? A ver Me falta esto ¿Quieres coger la bolsa y ponerte el gorro? Pues nada, ya estamos listos Somos unos calvos Pero nos falta el panda, tío Sí o sí, falta todo Pues el botón aquí para acelerar el menú principal Se le dicen a guardar el menú de guardar El proceso de aventura hasta ahora Accede a la guía de aventura desde el bolsillo Ojeto clave en el interior de la bolsa Para leer información Ese trae un tío en el interior de la aventura Hermano, como de leer, como de hago nada Pues, vamos a bajar Literalmente, esto es España, tío Los platos Esto es España, tío Pero esto es mi Pokémon favorito Bueno Señor Ya estoy listo Ajá, pero que ya lo tienes todo lista Y yo, menuda Menuda casota, tío Tiene Yo quiero comprarme esa casa Ahora sí que no cabe duda De que eres un alumno más Que en la academia Esa cuesta la boca Pero bueno, se puede saber Donde tengo la cabeza Se me ha olvidado de entregarte Lo más importante Y parece más adecuado hacerlo afuera Salgamos Si se estén amables ¿Qué es eso? ¿Tiene importancia que se tiene que dar? Tenemos una especie de compañero Fuera El Pokémon El Pokémon El Pokémon Es que es el Pokémon seguro Tío, yo quiero al fuego, tío Yo quiero al de fuego Qué musicote, tío Me recuerdan los sonris de 3D, eh Escúchame Este A ver qué nota Hermano, ni mueves la boca ni nada, eh Feliz, pequeñines Ahí está Mira, ese es el del medio, tío Del medio, vamos a decir A todo alumno que se matricula en nuestra academia Se le hace entrega de un Pokémon Así que he llegado a la hora de criticar Son uno de los de los tres Para que sea tu compañero Este es Espirgatito El Pokémon Gato Planta Qué mono Aquí tenemos a Fuecoco El Pokémon Fuegodrilo Y por último Y por último Aquí a Quackstree El Pokémon Patito Los tres son muy afectuosos Al momento que no suelen pedir Ni separarse de mi lado Es que tío Vamos a ver Mira por tu perdón Te parece que has citado Su curiosidad Me encantaría quedarme Para ver cuál es Concurso bien mejor O sea, la verdad es que Emprenda la marcha Hacia el siguiente visto Estaréis a casa de allí Tú me ensaló con calma Y van a buscarme Cuando lo hayas decidido Hasta nuestro próximo encuentro Qué buenos maldales Tiene el director Hay que ver Ahora tienes que elegir Uno entre esos tres Qué difícil Si son todos una moneda Ya puestos Pues no te los llevas a todos De pasear A ver qué tal Así podrás conocerlos a fondo Y toma Un regalo de mi parte Para empezar el curso con ganas Voy a tomar algo Smart Rotom Hostia, este móvil La funda de este móvil Me encanta Metes el Smart Rotom En el bolsillo Objetos clave A ver qué ponen las instrucciones Si te pierdes Pulsa el botón y llega Parece que con eso Puedes abrir el mapa Seguro que te resultó muy útil Cuidadito con pedro Que se te cae Venga, marcha Hasta luego Fue Coco La boca Tú, Fue Coco Ve la casa de enfrente Es que mire qué mapaza Qué mapa es esto Qué mapa es esto Pero si esto es más grande Que el Fornite Hermanos Este mapa es más grande Que el Fornite No podemos correr, tío Tenemos que llegar Andando hacia allí No sé si Realmente tenemos que correr hacia allá Andando hacia allá Picha Tú sabes lo que llevaría Esto de De vídeo, tío Llevaría Tres años, eh Por fin Por fin puedo correr Ay, Dios mío Le ha costado, eh Al juego que me diga Qué correr Hemos llegado Hemos llegado a la casa Y vamos a tardar Otros cinco años Para que me encargue otra vez ¿Te imaginas? ¿Eh? Al desaparecer Tío Adiós ¿Cuál se hay? No, tenemos que hacer el agua Qué monada este Pokémon, tío Es para que existen En la vida real Fue, Coco Ven pa'cá Que te vas a ir conmigo Pues ha ido la mandarina Oh, Dios Ahí está Me jodido ¿Eres generador De estos parques? Pues no es el caso, no Falito de B No ha elegido A su primer Pokémon Me pregunto ¿Cuándo yo le compré De data o no? Ah, fue Coco Es que fue Coco Me encanta Ah, fue Coco Me sirve ¿Ya o qué? Ya ves que si quiero Le girar Fue Coco, tío Buenas No nos conocemos, ¿no? Vaya Ciertamente no te has dormido No te has dormido Los laureles Director No me diga que En efecto Este es Fali El nuevo alumno Que has incorporado Hoy a la Academia Ya sabía yo Encima sois vecinos Somos vecinos, ¿no? He visto que os acabáis De mudar y eso Así que tenéis mucha curiosidad Por conocerte Yo me llamo Mencia Esta es mi casa Aunque ahora vivo En la silencia de la Academia Un placer conocerte Vecino Vamos a hacer Buenas amigas Buenas amigas Eh, tío Si no hay nada Si no hay nada Que me guste más Que un buen combate Pokémon ¿No seamos una hora O qué? No hace falta Aprender Estos pasos Y yo que Visto que vais A ser compañeros De clase Tendréis todo el tiempo Que el mundo Para enfrentaros Y lo hacer es mejor Espera, espera Vamos a entrar Vamos a entrar En la misma clase Pues te vas a tratar Contrativo entre mí Y lo sé Que puedas Bueno, Falli He llevado la hora ¿Sabes ya que Pokémon Quieres convertirme En tu compañero? Sí Fuecoco Fuecoco Serás mi compañero Fue Este es Fuecoco De tipo fuego Las ardiendas chivas Que aparecen Abrasan cualquier planta Que se lo ponga por delante Y dices Fuecoco El Pokémon De tipo fuego Sí Lo vamos a elegir Está muy contento Has elegido Fuecoco ¿Quieres ponerle En moto a Fuecoco? ¿Mote? ¿Eso qué significa? ¿Poner apellido? No, no, no Solo Fuecoco Y ya está Estamos con Fuecoco Amigos Ojalá hubiera un panda rojo Es que el único panda rojo Es Estufu Y Estufu no está Ni en el Escarata Ni en el Pú Por aquí Lo peor Diré que Fuecoco Se ha encariñado contigo Confío en que puedo Darse a tu primer Pokémon Como ser medaje Y como no podría ser de otra forma Necesitará su propio Pokéball Es por la cara Así que hasta elegida Fuecoco Pues te pega un montón La verdad Seguro que formáis Un equipo increíble ¿Puedo quedarme con uno Yo también, director? ¿Cómo? ¿Acaso no les he visto uno Cuando inscribiste en la academia? Pues no Resulta que en aquel momento Tenía otro Pokémon Al que cuidar Pero ahora me gustaría Empezar a crear uno nuevo Para ir al par con Fall Entiendo Es un sentimiento Desnidiable Desde luego Muy bien Te doy permiso Para que elijas uno Y si empiezas Desde el mismo punto de partida Que falso Muchas gracias ¿Le podemos controlar A dos personajes? A ver Si tú has elegido Fuecoco Yo me quedo con este Ya verás que viene El orpeza Espirigatito Pues Ahora que ambos tenemos Un Pokémon Es hora de pasar al combate ¿No crees? Te espero en la playa Que hay más abajo ¿Veis? Cuando estés preparado Un momentito Que esto se me ha ido De la brota De aquí A Mencia es la persona De los combates Pokémon Como acabas de observar Combatir contra ella Te ayudará a estrechar Lazos con tu nuevo compañero Así que no dudes En aceptar su reto F por Quagsire Y F por Quagsire Tío Pobre Quagsire Combate contra Mencia Esto lo haremos En el siguiente capítulo Así que Chicos Si Queréis que suba El siguiente capítulo De Pokémon Púlpura Tenéis que dejar Dos likes Mínimo dos likes Solo dos Dos No pido nada Y subiremos El siguiente capítulo De Pokémon Púlpura Así que vamos a guardar Ah me da una cura Vamos a guardar Sí Vamos a guardar partida Y ya está Se ha guardado la partida Así que ya no tendremos problema Así que chicos Espero que os haya gustado este vídeo Dadle un like Y suscribiros al canal Para llegar a los 1400 suscriptores A los 1400 agujas Y nos vemos En el próximo capítulo Adiós Adiós